En un escenario tan pequeño, que a primera vista parece pequeño, puede llegar a tener tanta gente allá delante tocando. Es como el nombre dice, es WTF, es que entras ahí y todo vale. A veces alguien que me gusta me puede llamar y preguntar ¿Quiere que tú me haces una polca? El what the fuck es salto al vacío, siempre he pensado que es eso.